Nací en un barrio donde el lujo fue un albor, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una bella en la colmeña, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la peligrosa me borcó, después la vida a mil caminos me tendió. Y sube de manera brinda en yo, por eso tengo el corazón mirando al sur. Nací en un barrio donde el lujo fue un albor, por eso tengo el corazón mirando al sur. Nací en un barrio donde el lujo fue un albor, por eso tengo el corazón mirando al sur. Si desde el día me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Gracias.